Como Vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, necesitamos salir al paso de aquellas informaciones tendenciosas, muy poco objetivas y sin base científica, que hablan de la diferencia de la realización de las pruebas de evaluación del bayerato de acceso a la universidad. Es necesario aclarar, cuando se mezclan conceptos especialmente relacionados con el informe PISA y con las notas relacionadas con la EVAO, que son dos pruebas absolutamente diferentes, y como igual que el agua y el aceite no se llevan, tenemos que decir que la EVAO es claramente lo que llamamos contenido curricular, conocimiento, mientras que el informe PISA son capacidades de comprensión, matemática, lectora, científica. Por tanto, no pueden aplicarse, pero es que se hacen en diferentes edades. El informe PISA se hace entre los 15 años y los 16 años con tres meses, mientras que la EVAO son estudiantes que llegan, que finalizan el bayer con 17 años. Pero aún más, muchos de los estudiantes que hacen el informe PISA no llegan a la realización para realizar la prueba de EVAO, que es la de ingreso a la universidad. Por tanto, es imposible que se pueda hacer una transferencia. Pero aún más, en la orden ministerial que saca el ministerio con respecto a lo que son los estándares de conocimiento que vienen en las matrices para que los estudiantes hagan las asignaturas, vienen claramente que, al estar transferidas todo lo que significa educación, las comunidades tienen obligatoriamente que establecer el 70% de esos estándares que es a nivel estatal. El 30% de esos estándares viene definido por el currículum de la Consejería de la Comunidad Correspondiente. Por esa razón, se pueden preguntar autores canarios en una asignatura como podría ser lengua y en cada comunidad con respecto a cada una, pero no puede ser en ningún momento equiparable. Y, por supuesto, nosotros tenemos que salir al paso para defender el conocimiento, las aptitudes de nuestros estudiantes y de nuestro profesorado, que allá donde estén, realizan el trabajo que les corresponde. Los estudiantes estudiando y los profesores trasladando el conocimiento para que cada uno cumpla el perfil que le corresponda. Me parece que hablar de ciudadanos de primera o de segunda con matizaciones, con mentiras que, por mucho que se repitan, no se pueden convertir en verdad, es el peor de los problemas que nos pueden ocasionar. Somos ciudadanos de primera y, como tal, defendemos a nuestros estudiantes y a nuestros profesorados que se implican en la educación de la gente joven para llegar a un futuro mejor. Gracias.